Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com Hoy vamos a hacer el desempaquetado y revisado del celular inteligente Asus Zenfone 2 Deluxe Este video es gracias a la compañía Igogo.es Vamos con el video Listo, vamos con el desempaquetado Y ustedes pueden ver la presentación muy parecida al modelo que yo anteriormente hice revisado También de Asus Este de acá viene con otra presentación en la parte posterior sobre todo Aquí tenemos el equipo, vamos a retirarlo y ustedes pueden ver Vamos a sacarlo de su envoltura Vamos a sacarlo por acá Y vamos a ver que se incluye acá, tenemos la guía rápida de usuario Y vamos a tener tanto el conector a la pared Junto con el cable USB Micro USB Como pueden apreciar, aquí vamos a tener lo justo y necesario Para poder trabajar con este dispositivo Ahora lo que vamos a hacer es empezar con el revisado Está bonita la tapa Aquí nos encontramos con un celular que no incluye materiales premium Es plástico en la parte posterior La tapa es intercambiable y tiene un diseño único Vamos a ver que parece tipo corte de diamante Que le da ese efecto de doble color Si nosotros estamos a la luz van a ver que si nos movemos un poco va a cambiar de azul a morado Y también viceversa Hay otra tonalidad o hay otra tapa que es de color blanco En caso de que a ustedes no les guste esta, van a poderla intercambiar Algo que podría quejarme es el botón de prendido y apagado Que se encuentra en la parte superior Hubiera sido mucho más cómodo que lo coloquen en el lado derecho o izquierdo Para aquellos que no cuentan con una mano grande Y luego vamos a tener algo que si es positivo Es el botón de volumen Que está en la parte posterior Que es mucho más fácil de poder alcanzar Sobre todo si estás con una sola mano Simplemente apretando la parte posterior Vas a poder subir y bajar el volumen Como les digo vamos a ver de que este modelo trae este detalle único Que es la tapa posterior que le da esa impresión como si fuese corte de diamante Viene con el sistema operativo Android 5.0 Lollipop Y encima de ello vamos a tener la capa de personalización SEMUI O la interfaz de usuario SEM Que para serles bien honestos me he sentido cómodo con él Debido a que tiene algunos puntos parecidos a lo que es Android puro Por ejemplo el área donde se encuentran todas nuestras aplicaciones La vamos a tener Esta área se va a poder modificar Ya sea personalizar o aquellas que hemos descargado Como también las aplicaciones que utilizamos más frecuente También vamos a ingresar al área de nuestros widgets Y algo que si me ha gustado es por ejemplo Cómo podemos administrar nuestro escritorio Hay dos formas Si jalamos el dedo de abajo para arriba Vamos a ingresar al Manage Home O la administración de nuestro escritorio Que aquí van a tener lo que es wallpapers Temas, el modo como ustedes navegan en su escritorio Vamos a poder ingresar a las apps o widgets Sistema o preferencias O quieren ir a los settings o configuración También lo van a poder hacer directamente desde acá Entonces son algunas pautas que considere que son de mi agrado Y si ya mantener esta interfaz usuaria La cual trabaja muy bien Es fluida al momento de estar navegando No solamente en nuestro escritorio Sino cuando nosotros estamos ingresando también a nuestras aplicaciones O sea no me he encontrado con ningún detalle negativo En el uso de esta interfaz La pantalla es de 5.5 pulgadas Tecnología IPS Con una resolución de 1920x1080 Con 401 ppi No vamos a ver nada especial en esta pantalla Es más es muy parecida a la que usualmente vemos En otros dispositivos móviles bajo esta misma resolución Sobre todo aquellos que provienen de la China Ventaja es que viene protegido con Corning Gorilla Glass 3 Y la otra ventaja que nos vamos a encontrar con esta pantalla Es cuando vamos nosotros a la configuración Vamos al área de display Y vamos a tener lo que es Screen Color Mode Que nos va a permitir modificar los colores en pantalla Vamos a poderlo personalizar Tenemos también opciones como Vivid, Blue Light Filter Y también tenemos lo que es Balance Que usualmente nosotros lo mantenemos ahí Esa es una de las ventajas O sea vamos a tener la capacidad de poder graduar los colores en nuestra pantalla A gusto del cliente Pero vamos con el rendimiento Debido a que este es uno de los puntos más importantes en este celular Incluye un procesador Intel de 4 núcleos a 2.3 GHz Un procesador gráfico PowerBR G6430 Vamos a contar con 4 GB de memoria RAM 32 GB de memoria interna Y vamos a poderla expandir hasta 128 GB Con estas especificaciones no hay duda que este equipo no va a correr Si no va a volar Es así como me lo ha demostrado durante este periodo que lo he estado utilizando La multitarea vamos a poder ingresar en aplicación en aplicación Lo hace rápido Tenemos aplicaciones de muy buena calidad de gráficos Aquí yo descargo Reverse 3, Virtual Tennis entre otros Y esas aplicaciones han trabajado muy bien No me he encontrado con algún lag en el uso de ellas Tenemos redes sociales Facebook Acá los videos no me los corre de forma inmediata Sino que tengo que hacer click para poder ver los videos Pero al hacerlo vamos a apreciar que también lo hace rápido Una de las aplicaciones que no me ha trabajado bien ha sido Periscope Que me arroja error al final de utilizar esta aplicación Me escuchan bien pero lamentablemente no me ven Entonces es un detalle que me imagino más adelante se va a solucionar Media ya sea YouTube o Netflix Podemos llevar nuestros videos a Full HD Y se ve muy bien en esta pantalla Y luego tenemos navegación Que hemos visto que es rápido Al momento de descargar una página Vamos a ver que el doble click funciona muy bien Al momento de estar yendo de arriba hacia abajo también No vamos a encontrarnos con lags O algo que en el fondo haga nuestra experiencia algo negativo En este sentido en el uso de aplicaciones En el Asus Zenfone 2 ha trabajado muy bien Así que no tengo nada que dejarme en ese punto Llamadas y batería Acá cuento con mi tarjeta de T-Mobile Tengo entre 3 a 4 líneas de señal Durante las llamadas me han escuchado muy bien Yo también los he escuchado muy bien No he tenido cortes muy caídas Cuenta con dos micrófonos Uno en la parte superior y otro en la parte inferior Me imagino que el de la parte superior Es cancelador de ruidos Batería Hablamos de una batería de 3000 miliamperios Es de litio y ion Y no se va a poder retirar de la parte posterior Como ustedes pueden ver El tiempo de pantalla que me ha dado Ha sido un poco más de 4 horas Esto ha llevado en el uso diario Me ha dado más de 12 horas Termino el día con más o menos un 15 o un 10% Eso va a depender también del uso que ustedes le dan El uso que le he dado yo ha sido un poco más de lo normal Pero vamos a tener varios modos para poder salvar energía Vamos a tener el Battery Mode El Auto Switch Tu Ultra Saving Mode Que en este caso les va a permitir a ustedes Que cuando esté al 5% o al 15% Si ya lo escojo a ustedes Automáticamente pase a lo que es Ultra Saving Mode Battery Mode Ustedes acaban de tener 4 alternativas a escoger Para que la cual se acomode mejor a sus requerimientos Y finalmente vamos a tener el Auto Switch Mode Que eso lo pueden hacer cuando ustedes están durmiendo Lo que usualmente no lo utilizo yo Pero ustedes van a tener la opción de hacerlo Que puede empezar a las 11 pm Y finaliza el Auto Switch Mode a las 8 am de la mañana Entonces vamos a tener opciones para poder salvar más energía En caso de que así ustedes lo requieran Ahora hablemos de la cámara Viene con un sensor de 13 megapíxeles Vamos a contar con Autofocus Touch to Focus Detector de rostro Flash en LD En este caso hablamos de un doble Flash en LD Y la capacidad de poder grabar video A 1080 a 30 fotogramas por segundo La aplicación de cámara es muy interesante Debido a que vamos a ver diferencias Con otros celulares inteligentes Con el sistema operativo Android Contamos con 19 modos de captura Entre ellos tenemos el manual Y el Low Light que es el que he estado utilizando Que va a ayudar a que ingrese mayor iluminación Pero la imagen va a ser de 3 megapíxeles Vamos a contar también con la opción en video De poder utilizar videoestabilización Y ustedes van a ver ahora los resultados Y eso es lo que vamos a hablar a continuación Ahora hablemos de los resultados Durante el día con cielo despejado Me he encontrado con lo siguiente Se ve claro, se ve nitido Pero vamos a ver demasiada saturación de color El azul se ve demasiado azul El verde se ve demasiado verde Hay casos que cuando también he tomado una foto Al jardín se ve demasiado amarillento O sea, hay mucha tonalidad amarillenta En esta imagen que ustedes están viendo En estos momentos Y a veces la saturación de colores Puede perjudicar el resultado final Hay otras cámaras de otros celulares Como la del Galaxy D6 Que sí, vamos a ver un poco de saturación Pero no al nivel de que pueda perjudicar El resultado final El hecho de que se levante un poco los colores O que le dé más vida Está bien en algunos puntos Pero cuando ya llegamos al exceso Puede perjudicar el resultado final Y para mi punto de vista personal Creo que ha sucedido esto con este resultado Hay otras como por ejemplo Cuando enfocamos el árbol Vamos a ver que el enfoque lo hace muy bien Cuando enfocamos la parte posterior También lo hace muy bien Y cuando hemos tomado O hemos capturado una imagen a la flor de cerca También podemos ver que el resultado ha sido muy bueno Solo de que vamos a notar un poco de exceso En los colores O sea, hay mucha saturación En los colores Y eso para mí Ha perjudicado la mayoría de imágenes O los resultados que hemos obtenido Con esta cámara Durante la noche Vamos a tener buenos resultados Siempre y cuando Utilicemos los ojos de búho Es una función que vamos a tener en pantalla Que va a permitir Que ingrese mayor iluminación Por ejemplo Una imagen que nosotros Hemos capturado sin esa función Se va a ver un poco oscuro Pero si utilizamos la función Que como les digo Aparece con unos ojos de búho Van a ingresar más iluminación Y la imagen se va a ver mejor Recomiendo Utilicen esa función En la cámara Al momento de capturar imágenes Durante la noche Porque les va a dar un mejor resultado Lo he estado haciendo En la mayoría de fotos Como ustedes pueden ver Y hay una que otra Que va a faltar Sobre todo Aquellas que cuando nosotros Tomamos un área Donde hay mucha profundidad Ahí sí El resultado va a ser distinto Y vamos a ver De que hay falta de iluminación Pero si ustedes Capturan una imagen En una área Un perímetro Que sea entre 5 a 8 metros Donde ustedes Tienen el objetivo 5 a 8 metros Les va a dar un buen resultado No es de los mejores Pero de todas maneras Vamos a poder apreciar Lo que nosotros Estamos capturando En ese momento En cuanto a la grabación Vamos a poderlo hacer A 1080 a 30 fotogramas Por segundo Durante el día He estado utilizando Dos modalidades Debido a que La aplicación de cámara Tiene un estabilizador Y al momento de utilizarlo Vamos a ver El estabilizador primero Vamos a ver Que efectivamente Hay más estabilización Al grabar Pero vamos a perder Marcos en muchos En muchos momentos De la grabación Y eso al final Perjudica tu resultado final Y si nosotros Utilizamos El modo para poder Grabar normal Sin el estabilizador Vamos a encontrarnos De que hay mucho movimiento Fuera de ello También nos vamos a encontrar Con mayor saturación Al momento de estar grabando En los colores O sea Yo creo que aquí Hay que trabajar Porque en esta En esta aplicación O en esta cámara Es que trabajarla Debido a que los resultados No han sido muy buenos Y la saturación de colores Personalmente creo yo Que perjudica el resultado final Y otra cosa Que al momento de utilizar El estabilizador Vamos a ver De que tampoco Se ve muy bien O no se enfoca bien Lo que estoy grabando Se ve un poco nublado No sé si es porque No estoy usando Milendes Pero lo que yo he visto Como resultado final Es que se ve un poco más nublado Mientras que El que no cuenta Con el estabilizador O el video Que he hecho sin el estabilizador Vamos a ver que hay Mucho movimiento ¿No? Pero se ve mucho más Enfocado Entonces Creo que En la grabación Durante el día No han dado buenos resultados En ambos casos La grabación Durante la noche En este caso Vamos a ver que hay presencia De iluminación Y eso va a ayudar A que podamos ver O visualizar el contenido En el momento de estar grabando Lo que sí vamos a ver Es que la calidad No va a ser muy buena Y también hay mucho movimiento Hay presencia De mucho movimiento Debido a que he estado caminando Entonces al final El resultado No ha sido Muy bueno ¿No? Debido a que hay mucho movimiento Y fuera de ello También vamos a ver Que la calidad Como que se pierde Debido a que hemos estado Grabando durante la noche El resultado Para mí Entre lo que es La fotografía Como también la grabación Es mediocre En este celular La cámara frontal Es de 5 megapíxeles Y igual Vamos a percibir Un poco de saturación En los resultados He tomado dos en exteriores Con cielo despejado Y ustedes pueden ver Que una se ve bien Y la otra Se ve que Bueno hay sombra Ahí en uno de los lados Del rostro Y vamos a percibir eso Luego tenemos en interiores Que no vamos a notar De que se vea nublada La imagen Sino que se ve clara ¿No? Y creo que los resultados Al final han sido buenos En este celular No espectaculares Pero dentro de todo Decentes O sea que si se quieren Tomar ustedes un selfie Este celular O al menos la cámara frontal Les va a dar buenos resultados Algunos extras Que vamos a contar En este celular Es NFC Luego tenemos Cargador rápido Así que vamos a poder Cargar este terminal En 40 minutos Hasta un 60% Y luego tenemos Algunas funciones Como el doble clic En pantalla Para poder activarlo Y doble clic Para poder apagar la pantalla También vamos a Poder escribir Letras Como por ejemplo Si queremos ingresar A la cámara Podemos hacer una C Y vamos a ingresar Directamente A la aplicación De cámara Entonces son algunas funciones Como también extras Que vamos a encontrar En este dispositivo El parlante se encuentra En la parte de atrás Inferior Y lo interesante Es que por estética Ustedes van a ver Que se ven todos los puntitos En toda la parte de abajo No de extremo a extremo Pero cuando nosotros Retiramos la tapa Van a poder apreciar De que el parlante Se encuentra en el lado izquierdo Y en la tapa Han tapado toda una área Han dejado simplemente Al descubierto En donde se encuentra El parlante El sonido No es nada espectacular Se escucha bien Pero no es algo Del otro mundo Y para ello Acá les damos Una pequeña demostración Para finalizar Puedo decirles Que este equipo Tiene muchos puntos positivos Y un punto negativo El punto negativo Acá Es la cámara Que considero Los resultados Han sido un poco saturados Y eso ha perjudicado Para mi El resultado final Puede ser que me equivoque Puede ser que no Ustedes están acá Para juzgar En cuanto al uso De aplicaciones En este caso El equipo Saca la cara Cuenta con un procesador A 2.3 GHz Inter 4 núcleos 4 GB de RAM Vamos a tener 32 GB de memoria interna Y vamos a poderla Expandir hasta 128 GB Y ustedes han visto Que el equipo Ha trabajado De una manera Muy fluida En todos esos aspectos La verdad que ustedes Van a tener Una excelente experiencia De usuario La batería Es de 3000 mAh Le va a dar Más de 12 horas Como siempre digo Eso va a depender Del uso Que ustedes le den Pero de verdad Que la batería A mi me ha durado Y vamos a tener También diferentes modos Para poder Ahorrar más energía Las llamadas Las he realizado Con normalidad Cuenta con una interfase Que me he acostumbrado Habido que tiene Que tiene muchos puntos Parecidos A lo que es Android puro La verdad que es Un buen equipo Con puntos positivos Y puntos negativos Eso ya va a depender De ustedes Que analicen En caso de que estén Interesados Si es que esos puntos negativos Pueden perjudicar Tal vez la toma de decisión Pero en cuanto A lo que es Uso media También ustedes han visto Hemos podido llevar Nuestro contenido A 1080 De 60 fotogramas Por segundo La pantalla No es nada espectacular Pero de todas maneras Se aprecia muy bien Y es de 5.5 pulgadas Su valor es de 256.77 euros Y donde lo pueden conseguir Por medio de Igogo.es Este ha sido Mi video revisado De el Asus Zenfone 2 Deluxe Ojalá que les haya gustado Este videito No se olviden de hacer Click en el dedito Para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Síguenos en nuestras redes sociales Tanto Facebook, Twitter Instagram y Google Plus Mi nombre es José Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video Chao, gracias